Muy buenos días a todos los participantes, les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 6 de mayo, con el tema Medidas para el Cuidado y Prevención del COVID-19 en centros que cuentan con residentes, adolescentes y jóvenes, a cargo del doctor Pedro Cazorla Salinas, especialista en pediatría, invitado especial de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden solas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Pedro Cazorla Salinas, es un honor estar con nosotros, bienvenido, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes por este invito. En este momento vamos a hablar sobre las medidas para el cuidado y prevención del coronavirus COVID-19 en los centros que cuentan con residentes, adolescentes y jóvenes. Tenemos ya 50 días de la cuarentena y yo creo que aún más que nunca, tenemos que continuar con todas las medidas de higiene y prevención. Bueno, nosotros sabemos que este virus, el coronavirus COVID-19, por haberse encontrado en diciembre del año 2019, es una infección rectoria, que puede presentarse como un resfrío común, hasta condiciones, como sabemos, como esta transmisión es a través de contacto directo con las gotas que una persona puede expulsar cuando estornuda, o por tocar superficies contaminadas. Y eventualmente puede sobrevivir este virus a varias horas. Lo importante es que esto se puede eliminar con desinfectantes sencillos, como es el agua y jabón, por ejemplo. Entonces tenemos que tener las medidas de prevención, que son los prevenciones, y una buena alimentación. Hasta la actualidad nosotros no contamos con la vacuna disponible, por lo tanto vamos a tener este virus que va a contaminar por un tiempo todavía. Entonces, medidas de ayuda social es la restricción o eliminación de las actividades que realizan habitualmente fuera de domicilio. Como hemos escuchado, las medidas del Poder Ejecutivo, a partir del día 11, va a empezar a levantar un poco en algunos negocios, como es alimentación delivery, construcción, minería, etc. Pero, indudablemente, el colegio, las universidades y, en este caso, los albergues, van a continuar con esas medidas de prevención. Entonces, estas estrategias de mitigación del nuevo caso de COVID, como inicialmente he dicho, el uso de medidas de distanciamiento social, lavado de manos frecuentes, agua y jabón. Ahora, yo considero que estas medidas deben continuar como un hábito de higiene que en la sociedad tiene que mantenerlo por mucho tiempo. Porque si bien es cierto, ahora estamos frente a un virus que nos ha mantenido dentro de las casas por mucho tiempo, pero estas medidas de higiene también evitan muchas otras infecciones que no las hemos podido erradicar por esta falta de higiene. O sea, el agua y jabón siempre, 20 segundos, quiere decir que toda la superficie de la mano debe estar lavada con bastante espuma y bastante agua que elimine esta higiene. El uso de equipos de protección personal para el personal, esto lo va a tener cada unidad que presenta. Sabemos que hospitales, en centros que atienden pacientes, estas medidas son extremas. Nosotros sabemos que la restricción de ingresos de visitas y de movilización en servicios esenciales. Esto va a estar indudablemente todavía restringido, porque esta semana yo considero que todavía hay un pico más alto y a pesar de que las medidas pueden ser más ligeras la próxima semana, pero vamos a tener todos los cuidados de higiene. Esta comunicación clara entre las autoridades y residencias de salud, como la que está realizando en este momento el Ministerio de Salud, para los cuidadores, la cancelación de actividades que agrupen personas dentro de la residencia. Sabemos que en la residencia se han realizado actividades para mejorar, indudablemente, el aburrimiento, cambiar, celebrar los cumpleaños, celebrar algunas actividades para mejorar el estado de ánimo. Estas actividades van a ser restringidas todavía, en todo caso algunas actividades de ejercicio físico, con todas las medidas de precaución podrían realizarse. Esto para evitar el contacto y propagación de esta enfermedad de manera exponencial. Nosotros sabemos que inicialmente se pensaba que un contagio podía contagiar a tres, pero ahora sabemos que es a dos seis, y estos seis se multiplica a seis más y así sucesivamente. Entonces, este personal que está trabajando en esta residencia, que son los cuidadores, es un personal que debe estar capacitado sobre COVID-19 de infecciones respiratorias. Vemos que esta enfermedad se comporta como una infección respiratoria que presenta tos, puede haber risa, dificultad respiratoria y fiebre, sobre todo. Entonces, debe tener medidas de prevención y control. Esta medida de prevención es este contacto entre personas que se encuentran en el albergue. Hay que tener un control de qué persona está con un síntoma, como fiebre, tos, dificultad respiratoria. Y esto, indudablemente, vamos a darles algunos números telefónicos para que puedan contactarse telefónicamente, comunicar estos síntomas y si es posible, trasladarlo a través del SAMU u otras ambulancias. Entonces, tenemos restricción de visita. Es necesario que se haga esta visita, es una sola persona por vez, máximo dos, e indudablemente constatar que esta persona no tenga síntomas respiratorios. Sabemos que el saludo a través del beso, la tona de manos, abrazos, con materia de alimentos u otros objetos personales, no se deben realizar. Evitar tocarse ojos y boca. Aquí es importante porque no sabemos si hemos tocado algún tipo de objeto que sea contaminado con este virus, por lo tanto, no podemos tocarnos esta parte de la cara, porque son las puertas de entrada fáciles para este virus. Entonces, si no, si hemos cambiado la calle y nos provoca tocar los ojos, lo hagamos. Si no previamente haber hecho un lavado de las manos de 20 segundos. Vigilar que estos residentes jóvenes se automediquen. Nosotros escuchamos por la televisión una serie de medidas, tanto de medidas naturales como de agua con sal, hasta antibióticos, y es preferible que no se automedite. Medidas naturales como gárgaras, bueno, eso no ocasiona ningún problema, pero tampoco han probado ningún beneficio actualmente. Que no se suspenda un tratamiento, ¿no? Personas que están con algún tipo de tratamiento crónico, por ejemplo, no se puede suspender y bien tratar de proporcionarles medicamentos que requieren, ¿no? Entonces, el uso de máscaras, lavado de manos en circulación o en contacto con las zonas. Yo creo que no vamos a dejar de repetir las medidas de higiene como el lavado de manos. El lavado de manos es muy simple y va a eliminar completamente el virus y ser un contacto para no contagiar a otras personas. Entonces, el personal, por ejemplo, debe brindar información a familiares, ¿no? Esto es muy importante porque tenemos en mucho establecimiento que hay un hermetismo, hay una falta de comunicación, de repente por las prioridades que nosotros tenemos, sobre todo en los hospitales, ¿no? En nuestros albergues debería haber una información constante, los familiares, ¿no? Y sobre las medidas de prevención y protección también, ¿no? Entonces, aquí hay toda una cadena de agentes que van a promover los cuidados de higiene. Yo creo que ahora la prevención se ha hecho en gran dimensión. Siempre es debido de ver que no vale precaver que tener ya esta infección. Como volvemos a repetir, el blubiera debe lavarse las manos a huijabón 20 segundos o desinfectante al entrar y salir de la residencia. El personal debe lavarse las manos al entrar y salir de la residencia y usar los equipos de protección personal, ¿no? La limpieza de todo y desinfectión de las superficies y productos de apoyo que usa. Aquí hay una serie de medidas de limpieza, por ejemplo, de cómo lavar las frutas, las legumbres, todo el material que puede utilizarse dentro de estos albergues, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que ahora restaurantes que van a dar delivery, por ejemplo, tiene un protocolo elaborado en el cual se va a quitar, ¿no? Que ingrese todo contacto, todo alimento o superficie con contacto con coronavirus. Nosotros deberíamos tener también estas medidas dentro de nuestros albergues, en la medida que producimos eventos, compras que hacemos en los lados, esto tiene que ser lavado, ¿no? Ahora sabemos que un litro de agua con 5 centímetros o una cucharadita de lejía puede ser lavado estas verduras, las frutas, y luego enjuagarlas y tenerlas listas para luego poderlas preparar en la comida. Cubrirse la nariz y boca con la flexura del cómodo al estornudar y toser. Esto ya se ha promovido, se ha hablado mucho en la conveniencia de tal manera, porque al toser y estornudar con la fuerza que nosotros lo hacemos, esto puede individualmente ser expulsado a unos de muestra, un metro y medio, y al cubrirse la nariz y la flexura del codo, estamos impidiendo este metro y medio. Indudablemente después hay que lavarse o la ropa, habría que quitársela una vez que uno llegue a su casa. Si tiene compañía temática o permanente, se debe proporcionar mascarilla quirúrgica desechable. Debemos tener dentro del albergue mascarillas para poder cuidar a las personas que no lo tengan y quieran ingresar, o tengan que ingresar por alguno u otro motivo. Entonces lavarse de manos de residente y personal frecuente, después de cada actividad, antes de preparar la comida, lavarse las manos. Después de preparar la comida, lavarse las manos. Antes de comer, lavarse las manos. Después. Entonces esta actividad que parece muy repetitiva, que parece que no tuviera mucha fuerza para poderlo decir, está probado, está en muchas de las investigaciones. Y por ejemplo, aquí podemos volver a decir por qué hay infecciones intrahospitalarias de los pacientes de manos de los pacientes. Y ahora, con muchos de los que tenemos responsabilidades de estos albergues, tenemos que tomar esta indicación como una de las más importantes. Entonces, el lavado de manos se frecuente con agua y jabón en 20 segundos, o el alcohol gel en las veces, pero el alcohol gel no reemplaza el agua y jabón. Digamos que hay momentos que podemos usarlo, pero la recomendación es agua y jabón. Porque interesa esta cadena de transmisión de enfermedades. El uso de alcohol y gel, como hemos dicho, no reemplaza el lavado. Para usar un líquido en barra y hacer espuma. Hay toda una información para hacerse lavado de manos, de tal manera que es la parte anterior, posterior, en las uñas, en los dedos, para que no haya ninguna parte de las manos que no haya pasado. En qué momentos claves hay que lavarnos de manos. No hay que salir de la calle, antes de comer, luego de la limpieza. Esto va a tener que convertirse en algo natural de todos para siempre. Esto es lo que va a evitar, indudablemente, la cadena de contagio. Utilizar los 20 segundos mínimos cumpliendo los 7 pasos. Entonces aquí habla un poco de pasos para lavarte las manos correctamente. Se deben evitar los objetos a manos y meca. Ahora, se está recomendando, yo creo que en el mundo entero, no usa ningún objeto. Relojes, niños, todo esto, porque al final esto va a originar que se puede impregnar ahí, después nos colocamos estos objetos y nuevamente nos vamos a infectar. Hay que mover las manos lo suficientemente con agua, enjuagarse, frotar las manos, entre los dedos, la palma de la mano, la parte de las uñas. Hay que enjuagarse bien con abundante chorro, secarse las manos usando papel toalla, de preferencia, o una toalla limpia. Hay que cerrar el caño usando... ¿Se corrió? Y eliminar papel de toalla o esta toalla limpia, para que pueda eliminarse al secarse la toalla. Las buenas prácticas en el respiratorio. Importante, sabemos que el virus se va a propagar a través de las gotitas de saliva. Entonces, sabemos que muchas veces al limpiarnos, al toser, y todo eso, utilizamos a veces la mano, sabemos que la flecha del codo podría ser una alternativa, si no tenemos un papel descartable, ¿no? La limpieza y desinfección de los ambientes. Yo creo que aquí también es una norma muy importante, sobre todo en los ambientes que nosotros tenemos donde hay muchos niños o jóvenes, ¿no? Limpieza en húmedo, con el lente y enjuagar esto. Eliminar la suciedad por arreglo, ¿no? Este bistán de usar escobas y levantar el polvo, ¿no? Usar prácticamente la pieza hacerlo en húmedo. Desinfección de superficies con desinfectantes, ¿no? Priorizar superficies utilizadas con mayor frecuencia, ¿no? Aquí vemos este usar un litro con el sodio, un poquito de sodio al 5%, por cada litro de agua agregar 20 centímetros de oro. Mantener ventilación al usar productos químicos para limpieza, ¿no? Y aquí vemos que la ventilación de los ambientes es muy importante, ¿no? Hay que tener una ventilación natural que disminuye el riesgo de infección por la aérea, ¿no? 10 minutos mínimo 3 o 4 veces al día. La luz solar directa y radios ultravioleta cumplen un rol germicida sobre los virus, ¿no? Abrir dos ventanas en dos lugares opuestos de la casa para que este interior disminuya la concentración de microorganismos. El uso de mascarillas, ¿no? El uso de mascarillas que es de uso individual y no intercambiable son desechables puede ser de tela y se puede lavar a diario con detergente. El uso correcto de lavarse las manos ¿no? lavarse las manos luego colocarse la mascarilla ¿no? ajustarlo en la parte de la sal y evitar luego la mascarilla para retirarla de las tiras ¿no? y desechar y si es la colocar en una bolsa para el lavado. El uso de guantes es recomendable no usar en casa y priorizar el lavado de manos en casa ¿no? porque a veces usar guantes nos nos hace evitar o podemos tocar varias cosas y en el lavado de manos tenemos la precaución de cada vez que tocamos algo no vamos a lavar las manos entonces es mejor el lavado de manos que el uso de guantes puede ser para la atención de personas enfermas se retire el guante de adentro hacia afuera y desecharlos indudadamente y el lavado de manos con agua y jabón el manejo de los residuos sólidos este material es echable utilizado por personas enfermas y sus cuidadores ¿no? el EPI del personal sanitario utilizar una bolsa de plástico con cierre hermético y debe cerrarse antes de retirar de la habitación las mascarillas y gafas se retiran de la habitación ¿no? aquí hay otra segunda bolsa de cierre hermético la primera bolsa se va a introducir en la bolsa número 2 y estos residuos dos comunes pueden ser eliminados en cubos de basura con tapa y pedal de apertura y respetar los protocolos estipulados por cada municipalidad para eliminación de basuras manejo de secretas ¿no? lavado de jabón que esto sabemos que es la mejor práctica si hay sospechos confirmados tomar medidas similatas para proteger riesgos de contacto limpieza regular y frecuente de superficies y desinfección de los servicios higiénicos al mes diariamente primero se va a aplicar jabón o detergente doméstico y luego desinfectante doméstico durante la limpieza hay que usar máscaras gafas adelantantes y higiene de manos el flujo para la atención esto es muy importante que a veces requerimos información por alguna duda o síntomas ¿no? llamar al 113 que es la consulta por COVID llamar al 117 de salud que es atención médica móvil si se detecta casos sospechos en residencia contactar al 113 y permanecer en residencia con medidas de aislamiento esperar al equipo de investigación para ampliación estudios si algún miedo presenta signos o síntomas respiratorios llamar al 116 que es el SAMU o 117 ¿no? estos síntomas respiratorios pueden sensación de falta de aire o respirar desorientación o confusión fiebre mayor de 38 por más de dos días dolor en pecho y la cianosis ¿no? que es la coloración de los labios no sé si hubiera alguna pregunta ¿no? muchísimas gracias y felicitaciones doctor Pedro Cazorla Salinas especialista en pediatría quisiéramos recordarles a todos los participantes si tienen alguna duda o consulta pueden a solas llegar a través del chat en estos momentos para ser respondidas por el doctor Cazorla bien doctor nos han preguntado ¿cuáles son las principales formas de contagio fuentes de contagio en residencias donde hay adolescentes y jóvenes? bueno nosotros reconocemos que el contagio va a tener que ser de una persona que tenga esta infección muchas veces como son asintomáticas probablemente no no sabe la persona que tiene y las personas sobre todo que están insando a estos centros son los que podrían llevar o estar llevando este virus sabemos que la gran mayoría son asintomáticos quiere decir que no hay ninguna molestia y pueden estar caminando o pueden estar trabajando ¿no? entonces las recomendaciones son cada vez más extremas estamos en el pico después de esto va a ir bajando y supuestamente aunque la restricción va a ser siempre las mismas debemos poner que hay portadores asintomáticos que pueden estar ingresando a procento entonces las medidas deben ser las que tuviéramos si ellos realmente fueran contagiados la medida del personal que ingresa supuestamente deben ser ¿no? si puede cambiarse toda su ropa hacer su baño ponerse ropa del establecimiento estamos hablando de una persona asintomática ¿no? que porque si tuviera síntomas ese personal debería tener un control pero como sabemos que hay un gran porcentaje de personas que pudieron tenerlo sin síntomas evidentes entonces hay que tomar todas las medidas ¿no? de higiene como es el lavado de manos como es el estornar o la dos procurando no espantar este virus yo creo las medidas en estos momentos que estamos más grandes deben ser extremas ¿no? la de más frecuentemente usar mascarilla de personal que que está manipulando cosas de los clientes de estos establecimientos es tomar las medidas en cuanto a si tuviera fiebre por ejemplo ese personal no debería ingresar si previamente no ha descartado algún tipo de infección pudiera ser este tipo de virus importantísimo doctor muy bien nos preguntan también ¿qué alimentación aparte de lo habitual es recomendable para los albergados? bueno en cuanto a la alimentación nosotros sabemos que en época de no tenemos que tener una buena alimentación esta alimentación normalmente está a base de verduras o los alimentos frutas preferentemente proteínas cereales la hidratación adecuada nosotros sabemos que en esta época donde hay una restricción de salidas y el menor contacto con otras personas nos acarrea también un tipo de problema nervioso de angustia no estamos viendo a nuestros padres y esto puede ocasionar también mayor digamos cualquier enfermedad se nos puede presentar cuando baja la defensa cuando hay estrés baja la defensa hay que procurar mantener la tranquilidad sabemos que esta enfermedad está ya en su pico más alto y acá empieza a bajar las medidas van a ser un poquito más laxas a partir de la próxima semana hemos probablemente la peor y esperemos que poco a poco reivindicar las actividades normales yo creo que la parte psíquica espiritual es lo más importante aquí es donde debemos saber indudablemente que de nuestro interior de la parte que nosotros pensamos de la preocupación que nosotros tengamos más o menos aumentada a veces alguien es un poco más nervioso preocupado y teme que todo pueda ocurrir en algunas otras personas la oración por ejemplo ayuda mucho si usted ora diariamente las personas los calma sabemos que esta enfermedad va a ser contagiada muchas maneras pero nosotros sabemos que debemos tener facilidad una en que confiar en que estamos haciendo todas las medidas que nos han advertido que tenemos que hacer higiene protección y todo la parte sexual también es importante en cualquier enfermedad y en esta más que otra entonces oremos yo creo que cada uno tiene una fe que ayuda mucho en la parte de esta tranquilidad porque si me es cierto que muchas enfermedades pueden ser muy terribles pero también nosotros sabemos que la oración el tener fe también ayuda mucho entonces cuando tengamos momentos de meditación hagamos oración y damos que nos dé tranquilidad que tengamos paz y tranquilidad porque a veces no 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 tenemos más que realizar las medidas higiénicas que estamos dando encomendando al señor y pedir que nos que nos evite que nos contagie el posible ¿no? aquí tenemos contagios ¿no? pero esto va a ir atenuando y al final todos vamos a tener anticuerpo entonces hay que tener temor yo sé que hay temor en la población ¿y cómo quitamos ese temor? bueno lo que tenemos en Dios podemos encomendarnos a Dios que nos dé fuerza nos dé no salvia para poder cumplir todas las recomendaciones que nos dio el Ministerio de Salud importantísimo doctor muchísimas gracias bien nos preguntas en casos de que adolescentes o personal que tenga entonces infecciones respiratorias agudas en las albergues ¿cuál sería la conducta a seguir y si también se le toman las pruebas? bueno nosotros sabemos que esta infección se comporta como cualquier resfrío ahora ¿cómo saber si esta persona tiene o no coronavirus es solamente a través de las pruebas del hisopado no de las pruebas rápidas y podría ser la primera medida aislamento hasta confirmar que hay una infección por coronavirus y terminar llamar a los números que hemos puesto ahí en una de las transparencias para que puedan ser monitoreados ¿no? porque lo primero es aislar al paciente con síntoma de este virus ¿no? estas medidas indudablemente mientras que pueda ser monitoreado por los servicios de salud nosotros tenemos varios teléfonos que le hemos dado a ustedes puedan llamar monitorear hasta que ellos puedan acudir hacerle el listado y descartar un tipo de infección por coronavirus Importantísimo Doctor con respecto a veces al hacinamiento que puede haber a veces no se respeta entonces la distancia que deben de tener ¿cómo se podría entonces organizar o reorganizar en estos casos? Bueno nosotros sabemos que el un centro donde alberga a muchos muchas personas puede ser contagios en muchos de los ambientes ¿no? el comedor el patio entonces en la medida que porque como hemos dicho muchos de nosotros podemos ser asintomáticos ¿no? y si hay personas que están saliendo del centro no pueden tener el virus y contagiar entonces en la medida de lo posible tener cierto distanciamiento nosotros sabemos que no sé los dormitorios centros donde puede ir mucha mucha gente a dormir no evitar siempre tener mucho contacto evitar los comedores por ejemplo nosotros sabemos que mucha mucha gente ingresa al comedor en lo posible dar el distanciamiento como se está haciendo los restaurantes que están abriendo muchos países como en Francia que todavía tiene el virus y entonces nuestros comedores de tal manera que haya un distanciamiento importante para evitar esto estamos hablando en como atención porque sabemos si alguien ha sido contagiado o no porque los centros tienen visitas y no sé en lo posible haber sido contagiado y no sabemos quién y aparentemente tampoco pueda tener algún síntoma importante entonces realizar las medidas prudentes yo creo que es lo mejor distanciamiento en comedores y en todo lo posible ¿no? Importantísimo doctor bien nos están preguntando también vamos a leer unas preguntas que tenemos aquí dice así si un familiar del cuidador sale positivo y va al CAR hay riesgo mayor pero ingresan sin previa prueba de descarte y nos preguntan entonces si las visitas estarán permitidas o todavía solamente llamadas por teléfono si algún cuidador se encuentra positivo nosotros asumimos que este personal atocó todas las medidas de prevención entonces todo personal que ingrese a un centro donde supuestamente todos no tienen contacto con el exterior esta persona que está saliendo y entrando tiene que tener todas las medidas higienes las medidas que se han aconsejado y a veces no se puede es que este personal ingrese ingrese a través de un lugar donde se limpien los zapatos donde se pueda cambiar retirar ropa bañarse ponerse ropa de establecimiento y de esta manera evitar que cuando algún tipo de contagio a través de de esta forma ahora este personal que está entrando y saliendo que puede sintomático ¿no? tenemos que asumir que tiene todas las medidas para evitar contagio ¿no? el uso de mascarillas el uso o el lavado constante de manos ¿no? porque esta transmisión se va a hacer a través de esta tos o tornudo y este virus indudablemente puede pasar un tiempo en la ropa en algún objeto que va a ser utilizado tocado alguien del establecimiento entonces nadie está libre nosotros sabemos que por ejemplo todos los días estamos viendo que los mercados están llenos de gente ¿no? que van a estar contaminados y hemos visto que en los mercados han habido en un centro un mercado han habido se creó personas de horas positivas entonces estas personas de horas positivas si no han tenido las medidas higiénicas han estado contaminando todo lo que han ido a comprar entonces todo lo que están ingresando a estos centros tienen que tener las medidas extremas lavado de manos constantemente el uso de mascarillas ¿no? en lo posible usar ropa del establecimiento y evitar el coser y estornudar en objetos sabemos que la mejor manera es usar la flexura del codo ¿no? para evitar que esta se propague ¿no? y sabemos que las gotitas pueden irse a un metro un metro y medio ¿no? y pueden quedar en algún sitio depositado en la tela en algo de alguien tocarlo y puede alguien contagiarse entonces las medidas que repetimos que tienen que ser tomadas muy 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 en serio que pueden evitar y es lo que podemos evitar mayor veces es lavado de manos y el que está manibrando alimentos y todo eso tener también medidas de lavado con todos estos alimentos y si son alimentos que no van a ser hervidos o tener una cocción donde sabemos que el virus se va a eliminar tratar de hacer las ambientes que también están distribuidas en todos los medios excelente doctor nos preguntan así dice en los CAR en el caso de que se presente un contagiado sería recomendable el armado de una carpa teniendo en cuenta que las viviendas son bastante cercanas y cómo se puede implementar el botiquín para el COVID-19 medicamentos básicos CAR Aldea Infantil San Antonio de Canjamarca bueno nosotros sabemos 80% de contagiados que van a ser asintomáticos hay un porcentaje que va a tener un poco de fiel un poco de malestar y no molestia el otro porcentaje va a ser de personas que van a recibir algún tipo de hospitalización para recibir oxígeno qué medida deberíamos hacer en un centro donde encontramos a un sospechoso lo primero es un aislamiento ese aislamiento puede ser habilitar una carpa habilitar dentro de algún ambiente o si tenemos un ambiente individual colocarlo ahí porque probablemente este paciente ya estaba en contacto con otro entonces vamos a tener que utilizarle un estudio un hisopado para ver si tiene o no coronavirus y de esta manera determinar que este contacto tiene que ser aislado y evitar enormemente discutir con los otros realizarle enormemente la prueba confirmatoria el PCR y tomar todas las medidas ya cuando es un sospechoso ya que acudir no la llamada telefónica al ministerio de salud ellos tienen todo un equipo que va a contemplar uno que es centro donde hay muchos que están internados y pueden haber sido contagiados entonces la medida va a tener que ser un poco más extrema ellos manejan un protocolo ya de personas infectadas en centro donde hay mucha persona en este caso joven o que están internados por tiempo entonces las medidas deben ser primero aislar a este paciente a los números telefónicos que le hemos proponado seguir las indicaciones de ellos y yo creo que este probable contagio pueda tener el virus y evitar todo contacto con él hasta que no se demuestre lo contrario nos preguntan sobre si la vacunación es recomendada las vacunas de las que normalmente se se colocan los niños sobre qué no entendí la pregunta si nos preguntan si en general la vacunación es recomendada en general la vacunación es recomendada en general porque sabemos que estas vacunas tienen indudablemente la el por qué vacunamos a los niños por ejemplo para evitar que estos estos niños tengan estas enfermedades entonces no podemos demorarnos mucho en vacunar estos niños dejarlos desprotegidos ahora estas medidas de vacunación van a tener que ser debidamente promulgadas por el ministerio de salud porque vimos por ejemplo cuando se quería vacunar contra neumococo hubo tal aglomeración de gente colas que realmente mucho más perjudicial colocarles el virus para para respiratorias se podrían contagiar de otros entonces yo creo que las vacunas se van a reivindicar la vacunación en el momento que tengamos probablemente mayores condiciones ahora que no nos preocupemos mucho que mi niño se tenía que vacunar hace un mes y todavía no se ha vacunado no se preocupe nosotros tenemos muchas vacunas por ejemplo la polio sarampión bueno las enfermedades que prácticamente le hemos erradicado poco pero continuamos con sus vacunas porque no se ha erradicado en el mundo así que tenemos paciencia tranquilidad que esta situación empiece a bajar este pico en el pico máximo en estos días va a bajar y empezar la vacuna no se preocupe si no se ha vacunado al mes que le tocaba o ya pasó dos meses no hay necesidad no hay preocupación que se pueda vacunar porque antes no se olvide que las vacunas serán cada tres meses la facilidad de vacunar cada dos meses o cada mes es una planificación del ministerio de salud para mejorar la concurrencia de los padres se puede vacunar tres meses sin ningún problema nos preguntan si usar mascarillas en los adolescentes de la casa hogar es obligatorio durante sus actividades cotidianas del día a día realmente las medidas de usar mascarillas son de protección personal nosotros sabemos que alguien tiene el virus y no sabemos entonces una persona que tenga algún síntoma respiratorio tiene que tener todo esto el aislamiento y probablemente sabemos que esta protección de la mascarilla es una protección para todos estoy protegiendo a otros entonces si alguien tiene algún síntoma y sospechoso tiene que usarlo porque de esa manera va a evitar pero si todos los que están dentro del centro están están sanos no tienen ningún síntoma entonces la actividad de protección no no va a evitar porque son personas jóvenes que han estado ahí desde el inicio de la pandemia entonces esto en todo caso cuando hay despecha de que quien ha tenido entonces se podría usar como una medida de protección tendría que usarlo todo en todo caso no es para el que tiene para una manera de protección para el que no tiene en todo caso tendría que usarlo todo si hay una sospecha de que tiene sospecha de tensión importantísimo doctor muchísimas gracias y felicitaciones doctor pedro casorla salinas especialista en pediatría invitado especial de la dirección de intervenciones por curso de vida y cuidado integral de la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública ministerio de salud doctor algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy bueno las naciones más importantes es no salir a la calle que no no tenemos la identidad el vano constante nosotros sabemos que todo lo que está a nuestro hogar es ser lavado limpiado no todo lo que va a ser cocinado normalmente al final si esto va a tener temperatura se va a cocinar pero aquellos que no van a requerir una cocción con verduras hay que tener un lavado especial con agua con una solución que por lo menos utilizamos dos tres cucharaditas en un litro de agua mantener la verdura después hacer el lavado correspondiente tratar en lo posible de no ir a la calle o sea el personal no salir sino el personal a hacer compras o el personal y el personal que ingrese individualmente tomar tomar todas las medidas de prevención para evitar llevar el virus a estos centros ser muy responsables las medidas importantes como hemos visto es lavado de manos lavado de manos 20 segundos es muy importante comer bien dormir orar nosotros sabemos que la oración también es muy importante el miedo no es una recomendación entonces para el miedo yo creo que la oración es muy importante bien muchísimas gracias y felicitaciones doctor pedro casola salinas un gran aplauso por usted lo esperamos en próximas telecapacitaciones muchas gracias un gran saludo un gran saludo doctor pedro casola lo esperamos pronto muchas gracias y a todos los participantes recordarle esta telecapacitación estará en el canal de youtube telesalud minsa ahí también están colgadas la presentación la resolución ministerial 182 y también la 193 y 182 sobre la organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención para el cuidado integral de la salud en el marco de la pandemia COVID-19